Bien, y vamos a hablar de un tema que es bastante importante, porque todos los expertos están mencionando de que las confrontaciones que hay en la política entre Ejecutivo, Legislativo, los enfrentamientos constantes, están no sólo afectando la economía, sino también directamente la bolsa de valores. Para hablar de este tema ya nos encontramos con el experto Luis Chávez Bedoya, que es profesor de SAM, por supuesto, y nos tiene más detalles de cómo viene afectando. Muy buenas tardes, bienvenido a En Contacto, y ya hemos visto incluso que el crecimiento económico se ha retrasado. Ahora, los últimos anuncios que ha dado el presidente de la República, ¿siguen impactando también en este aspecto? Bueno, en realidad habría que definir primero qué es el ruido político y luego definir también cómo es el efecto que se da sobre todo en los mercados de valores. Entonces, obviamente el enfrentamiento político, la pugna política puede ser parte de la democracia, pero cuando ya esta pugna ya, digamos, empieza a afectar la economía de manera sistemática o de manera general, ya podemos ver que eso podría afectar. Luego, lo segundo es ver, o sea, tenemos el mercado de valores y ver cómo realmente eso afecta. Entonces, lo que uno hace es medir más o menos un índice de mercado, que trata de concentrar a las empresas más grandes del Perú y ve cómo evolucionan los precios de esas empresas. Perfecto. Entonces, uno tiene que ver qué relación hay entre ese ruido político o ese tema con cambios en ese índice. Eso podría ser una forma de interpretarlo. ¿Y se han registrado cambios? Así es. Entonces, vamos a ver un poquito. Entonces, se supone que ruido político normal no debería afectar en demasía a ese índice. ¿Listo? Pero resulta de que es difícil aislar solamente el efecto del tema político con el comportamiento de ese índice, porque hay otras variables que lo afectan. ¿Listo? Entonces, ¿a qué responde, por ejemplo, el índice de la bolsa en su mayoría? Responde primero al precio del cobre. ¿Ok? Luego responde a lo que pasa en la economía global. O sea, lo que puede pasar, por ejemplo, Estados Unidos, guerras comerciales, ese tipo. Y hay otra parte que sí podría venir de este tema o este ruido político o este tema. Al contexto interno del país. Al contexto interno del país. Una parte de eso. Entonces, ¿qué hemos observado? ¿Qué se ha observado? Resulta que a partir de este anuncio, digamos, de adelanto de elecciones, que se da a fines de julio, la bolsa ha caído en los últimos 20 días, de repente, 8%. ¿Ok? Entonces, resulta de que también en ese periodo el precio del cobre también ha caído. Y el precio del dólar ha subido. Claro, pero eso puede ser un efecto también por eso. Pero, digamos, el precio del cobre ha caído de repente 5% en el mismo periodo. Y también hubo un tema, justo en esos días, de un poco de escalamiento en la guerra comercial de Estados Unidos. Es como que se han cumplido los tres factores, ¿no? Así es. Tanto para que el factor internacional como el factor interno, para que se refleje los efectos directos en la bolsa. En la bolsa. Pero, ¿qué sucede? Resulta de que si uno solamente aislaría la parte externa, o sea, cobre, Estados Unidos, China, ese tipo de cosas, probablemente el impacto no ha debido ser tan grande como el que se ha visto. Porque un 8% es una cifra grande. Entonces, de repente ha podido usar la mitad. ¿Por qué? Porque la bolsa no es tan sensible con el precio del cobre. Es sensible, pero no tanto. Ya. Entonces, podemos decir que esta situación realmente ha exacerbado los factores externos y ha generado una caída mucho más importante de lo que se debió esperar. Ahora, ha caído un 8%, que es lo que nos acaba de confirmar. ¿Cómo afecta esto directamente al peruano de a pie, al ciudadano común? Bueno, en realidad, de varias formas. ¿Uno, por qué? Porque si bien, digamos, puede ser que gente tenga plata invertida en la bolsa o dinero invertido en la bolsa a través, de repente, de los fondos de pensiones, eso puede ser un efecto también porque puede caer. Pero lo más importante es que los mercados de valores reflejan la información disponible en la economía a través de los precios. Ya. Entonces, lo que uno ve, si el mercado está cayendo o el mercado es demasiado volátil, lo que está viendo es que, en general, los agentes económicos están viendo el futuro de una manera más pesimista o más conservadora. ¿Y qué genera? ¿Una inestabilidad de precios en diversos productos o hay preguntas específicas? O sea, lo que genera es, primero, que mide el ímpetu general de la economía. ¿Por qué? Porque estamos reflejando de que, en realidad, los inversionistas están cautelosos, o sea, no quieren invertir. Sí. O tienen, digamos, miedo en llevar a cabo expansiones o contratar personal. ¿Por qué? Porque eso se refleja específicamente en estos indicadores. Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado, en estos momentos, está sumamente cauteloso. O sea, no sabe exactamente qué es lo que puede suceder. O sea, podríamos decir que se han paralizado las inversiones. O sea, decir que se han paralizado las inversiones es un índice distinto, porque lo estarías viendo, de repente, con el crecimiento del PBI. Lo que hace, básicamente, el índice de la bolsa es ver cuáles son las expectativas de futuro y cómo se reflejan hoy esas expectativas. Ya. Pero al decir que todavía están cautelosos, queremos decir que todavía no se están arriesgando como antes. Así es. O de repente, el escenario futuro no es tan bueno como podría haber sido en las situaciones. ¿Qué es lo que se avizora para los próximos meses? ¿Qué es lo que podría pasar? Si mantenemos factores externos controlados, o sea, si de repente no hay una caída en los precios de los commodities o no hay un evento internacional relevante, probablemente lo que se ve es, de repente, mantener las tendencias actuales, de repente seguir reduciendo, dependiendo cómo se vislumbra ese escenario de acá, no sé, a un mes, a tres meses, de repente, cuando sepamos si realmente van a haber elecciones el 2020 o el 2021. ¿Por qué? Porque esos resultados electorales sí afectan de manera general a toda la economía. Ahora, le he comentado un poco también lo del dólar, porque es otra preocupación que tiene el público en la calle, ¿no? Ha visto que el dólar ha subido, ha llegado hasta 3.40, y muchos se preguntan cómo va a continuar, ¿no? Si va a bajar o la tendencia va a ser a subida. Claro, entonces, de nuevo vamos al mismo punto. Si mantenemos factores externos en el nivel que están, sin mayor cambio, probablemente el dólar debería mantenerse, de repente tender a subir, porque de repente la situación económica no es tan buena. Si el ambiente internacional ayuda, los precios de los commodities de repente empiezan a subir de nuevo, probablemente el dólar pueda volver a bajar, porque ese efecto podría ser más importante en algún momento que el ruido político que se está generando. Y bien, y nos comentaba usted que respecto al impacto que tendrían en los ciudadanos, sobre el precio, por ejemplo, de productos, ¿en cuáles podríamos ver afectados? O sea, digamos, es difícil verla, ¿no? A no ser que, digamos, las personas tengan créditos en dólares que tengan que pagar, de repente se han endeudado en dólares, de repente el dólar sube y ahí van a tener problemas en pagar. Pero en las mismas empresas, ¿no? Empresas que de repente importan productos del extranjero y los pagan en dólares, de repente ese precio también se traslada un poco a la inflación. Pero habría que ver, porque también hay otros factores importantes que se están dando por ahí. Ahora, ante esta situación, este panorama que tenemos nosotros de, bueno, empresas, inversiones que están yendo más por el lado cauteloso y este ruido político que hemos visto, de acuerdo a lo que nos ha detallado más, todos los agentes externos que están influenciando la bolsa de valores, ¿cuál sería la recomendación para los ciudadanos? O sea, es difícil tratar de predecir lo que va a pasar con el mercado, porque en teoría es impredecible. Pero yo recomendaría posiciones un poquito más cautelosas. O sea, ir viendo que de repente... Por ejemplo, tema de deudas, que es algo básico, ¿no? Si va a comprar un inmueble, ¿qué le recomendaría a usted? No endeudarse en dólares. O sea, de repente no endeudarse en dólares, o lo más importante que endeudarse en dólares es tener la capacidad de pago para que en algún momento adverso de la situación laboral o de los ingresos que pueda tener la persona todavía pueda afrontar los créditos. Ya. Entonces, se trata de ver un poquito las cosas con cautela. Tomar las precauciones también en casa. Así es, porque uno no sabe lo que realmente puede pasar. O sea, uno no sabe en qué puede desencadenar todo el escenario electoral o el escenario político que va pasando, ¿no? Pero lo más importante es ver que las decisiones políticas o lo que sea en la política tiene un efecto grande si es que tiene que ver ya con fundamentos económicos de la economía. Claro, hemos visto, ¿no?, de que los factores externos también se han sumado, pero en este caso el porcentaje mayor que ha contribuido de alguna forma para que la bolsa caiga es el tema político. También. Yo creo que en este caso sí lo ha habido. En este caso sí lo ha habido. ¿Y esto se reflejaría también en los continuos enfrentamientos que hemos visto entre Ejecutivo y Legislativo? Si el conflicto o los problemas políticos no escalan a decisiones que afectan a la economía en su conjunto, no creo que haya mucho problema. Ya. Donde el problema está en cuando estas decisiones afectan a toda la economía. Entonces, obviamente, el principal temor que hay acá es cuál puede ser el resultado de la elección que viene. Claro. Entonces, en la elección que viene uno no tiene ni idea qué candidatos van a haber o de repente hay unos candidatos conocidos, pero no se sabe qué otros candidatos puedan tener oportunidades. ¿Con qué preparación lo han hecho? Entonces, es prácticamente decir, oye, no sé qué va a pasar en el futuro, entonces mejor estemos cautelosos ahora. Claro. Estamos hablando entonces de que lo que habría generado es una corriente de inestabilidad en el tema económico. Sí, por supuesto. Y eso se ve en las expectativas empresariales, eso se refleja en los índices bursátiles, en el incremento del precio del dólar. Entonces, un escenario internacional un poco adverso, más una situación política difícil acá, hace que el futuro no luzca tan promisorio como podría haber sido. Claro. Y se vería reflejado también en la línea de crecimiento de nuestra economía. Hemos visto que el crecimiento ha sido a paso lento, se avizoraba ya o se pronosticaba a pasar a un 2%, 2,7%. ¿Esto también quedaría afectado? Sí, yo creo que es una tendencia general. O sea, mucho de la economía son expectativas. Si uno habla de cómo puede venir el crecimiento, cómo viene un poco lo que vamos a vivir, tiene que ver con las expectativas. Si la gente ve el futuro con optimismo, si la gente piensa que las cosas van a estar bien, probablemente las inversiones sigan llegando, siga habiendo un crecimiento. Pero si la situación es de incertidumbre, no saber qué va a pasar, si vamos a continuar con condiciones económicas similares a las que teníamos o van a haber cambios económicos importantes, eso realmente paraliza todas las inversiones y hace que prácticamente todo se estanque. Bueno, que mejore que ya este panorama definitivamente quede atrás porque es lo que todos los ciudadanos creemos que también indirectamente nos vemos afectados con diversos factores. Muchísimas gracias, profesor, por la explicación que nos ha dado. De esta manera, amigos, culminamos con nuestro bloque San. ¡Gracias!